Ay, no solo Katherine, sino también tú. Le voy a dar una promoción mundial a esta puta. Necesitamos a la reina. No quiero volver a trabajar. Es que no me importa, está muy difícil de superar. ¿Quién estaría en vez de Silvia y Laura? Esta es una excelente pregunta. Comadrita. Comadrita. Ay, ya. Mi amor. Me gusta ser actriz, esa es mi fuerte. ¡Vámonos, chobales! La Lola, la traerera. Necesitamos otras siempre reinas. Yo no voy a poner en riesgo mi nombre. Me gustaría que estés tú. Lo voy a pedir. ¿Por qué no quieres a mi mejor? Es insoportable. Dijeron alguna vez que Yuri y yo éramos narcotráficas. Si no cortan, avítenme y me voy. ¿No se listo? Van a salir las lentejuelas por todos lados. Yo sé que si alguien se mete conmigo, tú vas a responder. Si yo te saco mi currículum, te lo puedo demostrar que he trabajado más que tú. Tengo un detalle que no saben las reinas. Ojalá me lo dijera a mí en la cara de las... A palabras necias, oídos de chicharrón. Ay, qué cortón, ¿eh? Pues sí me tocó mucho el corazón. Yo sí quería ser madre. Cuando terminé la relación, fue una manera de morir. Dejé todo, incluso a mis hijas. ¿Quién es la reina más egocéntrica? ¡Hudas! ¡Aclara las cosas como persona! ¡Agáchate, agáchate! Hijo, a mí vieron voces que no me gustaron. Soy yo. Bueno. ¡Ábranse, perras!